...como Los Ángeles y estamos en este lugar espectacular, muy reconocido por muchos, el famoso South Hop Center. Y además es conocido como la Casa de los Galas. Para la gente que está en Estados Unidos viéndonos también a través Centroamérica TV, muy conocido también como el Home Depot Center, para que puedan llegar porque en un ratito ya se están haciendo las pruebas de audio, hoy a partir de las 10 de la mañana abre oficialmente esta Feria Chapina. La Feria Chapina que tiene no solamente de Chapina, además hay un gran pabellón centroamericano y hay tanto que ver, que hacer, que comer tan rico, que nos va a recordar a nuestra tierra. Todos quienes vivan por favor en el área de Los Ángeles y donde estén, venganse para acá porque esto va a estar muy especial. Vamos a contar y les vamos a mostrar cómo está la logística. Esto abre a partir de las 10 de la mañana, la gente llega muy temprano, como decíamos, 7 pabellones María Luisa, los sabores de Guatemala, los colores de Guatemala, la música, el arte, marimba, el juego de la pelota maya, cuántas cosas van a pasar en estas jornadas maravillosas hasta el domingo. Hay mucho con qué entretenerse, además va a estar la inauguración también, especialmente en la donde vamos a estar y va a ser un honor enorme. Nos toca a las 6 de la tarde. Nos toca hoy cantar ese himno de Guatemala que debe ser la segunda vez que nos ha gustado. La emoción que viven miles y miles de guatemaltecos en este lugar, realmente por conectarse una vez más con su gente, con su esencia, realmente es un momento para disfrutar y María Luisa, bienvenida oficialmente a esta Feria Chapina. Aquí oficialmente lo hacen a uno, sudar la camiseta que tenemos. Trabajado montando el estampo, tenemos un estampo muy bonito para los que quieran venir. Lo vamos a mostrar por su cuento, porque ayer estuvimos tratando de hacer lo mejor que se podía, quedó muy listo, ¿no es cierto? Un canal como debe ser, Guatevisión, con un estampo como debe ser. Y hace 12 años estamos acompañando esta gran exposición de cultura, de arte, de música, de alegría, de fiesta. Usted la va a vivir a través de Guatevisión y María Luisa es un placer poder compartir estos días en esta ciudad, con mucho calor dentro de un ratito, pero amaneció bastante rico esta mañana. Estamos bien con el clima a este momento, posiblemente después de dar calor, por eso es lo que queremos, el calor de Chapina aquí en Los Ángeles, y nos gusta bien ser los vecinos de acuerdo. Un abrazo enorme, hasta Guatemala, María Luisa Gómez, Ricardo García Santander, en la décimo segunda edición de la Feria Chapina y el Gran Pabellón Centroamericano. ¡Pregres! En vida que se la están pasando muy, muy bien, ya ayer era la inauguración entonces de esta actividad, que como les repito, se espera con muchas ansias, se realiza una vez al año, bueno, por supuesto, ahí están nuestros representantes trabajando para poder brindarnos la información. Ay, sí, trasladando todo nuestro cariño a nuestros compatriotas chapines que están en el extranjero, que están en Los Ángeles, más adelante también tendremos más detalles de esta gran Feria Chapina. Bueno, tenemos que hablar de cosas que suceden en otras partes del mundo, y es lo en quinto quien tiene la información. Noticias que vale la pena que usted conozca, y es que los cuatro nadadores olímpicos estadounidenses que denunciaron haber sido asaltados por hombres vestidos de policías en Río de Janeiro, pero no fueron asaltados. Ahora la policía investiga a estos atletas por brindar declaraciones falsas. Veamos. Los cuatro nadadores olímpicos de Estados Unidos que denunciaron un asalto el pasado domingo por presuntos policías en Río de Janeiro son investigados. Según la prensa brasileña, los deportistas tuvieron una pelea con un guardia de seguridad armado tras causar daños en una gasolinera. No hubo un robo en la forma relatada por los atletas. Ellos no fueron víctimas del crimen que ellos describieron. La policía puede afirmar eso. En el incidente están involucrados Ryan Lochte con 12 medallas olímpicas, Jack Conjer, Junar Benz y James Fagin. Ustedes saben, demos a estos chicos un descanso. A veces uno hace cosas de las que luego se arrepiente. Ellos son atletas magníficos. Lochte es uno de los mejores nadadores de todos los tiempos. Ellos se divirtieron, cometieron errores. Es parte de la vida. La vida sigue. Los únicos que declararon la madrugada del domingo fueron Lochte y Fagin, pero la jueza encontró inconsistencias en sus testimonios. El primero salió de Brasil tras el incidente y se espera que Fagin vuelva a rendir su declaración el jueves. Mientras que la policía brasileña bajó el miércoles a Conjer y a Benz del avión que los llevaría de regreso a su país para ser llevados a la comisaría. Luego los liberaron. El portal G1 de Globo publicó que los nadadores dañaron la puerta del baño de una gasolinera, orinaron las instalaciones y adoptaron una actitud agresiva. El guardia de seguridad de la estación les apuntó con un arma mientras llegaba la policía y finalmente llegaron a un acuerdo para pagar los daños antes de que llegaran las autoridades. Y la red social Twitter decidió cerrar varias cuentas de usuarios y continúa haciendo esta tarea. ¿Por qué? Es que la administración declaró que cerró 235 mil cuentas de usuarios en los últimos seis meses debido a que las mismas promovían el terrorismo. Twitter anunció el jueves que cerró 235 mil cuentas en los últimos seis meses. La red social ha desactivado un total de 360 mil usuarios desde mediados de 2015. La empresa estadounidense intenta encontrar un equilibrio entre libertad de expresión y convertirse en un espacio para difundir mensajes de grupos violentos. Desde principios de año la compañía anunció que intensificaría los esfuerzos para que se cumplan las reglas de uso de la plataforma, que prohíben la violencia y la promoción del terrorismo. Noticias de lo que sucede en el mundo que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Son las 6 con 33 minutos. Continuamos con más. Gracias, Lorraine, por esta información. Y bueno, tenemos que empezar a conocer también los sucesos que ocurren desde muy temprano. Un acontecimiento sobre la avenida Petapa. La avenida Petapa y 55 calle, sobre la avenida Ferria, en donde se ha localizado a una persona lapidada, un hombre de aproximadamente 27 años. Vamos a ver si logramos hablar con Oscar Franco de los Bomberos, quien nos va a comentar acerca de los datos que tienen de la persona localizada. Buenos días. ¿Qué datos tienen ustedes sobre esta persona? Bueno, queremos dar a conocer que bomberos voluntarios de la 78 compañía con sede en la zona 12 hicieron citas a lo que es sector 21, frente al lote 28 de la línea férrea de dicha zona, donde llegaron al lugar, constataron de una persona ya fallecida, informando a los paramédicos que se encontraba lapidado. Fue identificado con el nombre de Joseph Ezequiel Oporto, urbina de 27 años de edad, de origen nicaragüense, el cual fue identificado por la señora Marisela de Jesús Urbina, indicando ser la mamá de Laura Bocisa. Muchísimas gracias. Les queremos comentar que ya, pues, precisamente se ha hecho presente familiares de la víctima en este lugar, quienes han indicado que, evidentemente, pues, según comentaron, ellos, él trabajaba de mecánico, ya tenía varios años de residir en Guatemala, y desconocen por qué se llevó a cabo este hecho. Pero, reportamos desde la mañana, aquí en Avenida Petapa, para Viva la Mañana, Edgar Ramírez y Mónica Uanto. Muchas gracias, Mónica, por estos detalles. Más adelante seguiremos, entonces, este enlace para seguir conociendo detalles de lo que sucede. Exactamente, detalles de la investigación que se lleva a cabo, qué pudo haber pasado, entonces, en este escenario, lo que están tratando de averiguar las autoridades. Mónica, más adelante nos va a traer los detalles. Pero hablamos también de los deportes. Vamos con Pedro Chandiano, que tiene un reporte bastante importante sobre el mismo. La actividad deportiva nacional internacional, y bueno, recuerde que ya falta muy poco para terminar los Juegos Olímpicos, pero en Todo Deportes le tenemos mucha información de las disciplinas que a usted le gustan, las que a usted le importan, así que, por favor, ayúdeme y acompáñeme siempre a abrir este matutino con Todo Deportes de prensalida. Lo ponemos entonces en pantalla y vamos con la foto central. Bueno, mucha controversia en redes sociales sobre esta fotografía. Y bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, a pesar de la lluvia, a Bolt baila y gana bajo la lluvia. Y bueno, ¿verdad?, como siempre, pues, se ganó, ya así es como lo coloca la prensa. Esta vez fueron los 200 metros. Y bueno, pues, Usain Bolt, pues, no logró anoche el máximo objetivo propuesto, pues, impuso con un tiempo de 19.78, que serían unas 61 centésimas de más, sobre la marca que estableció en el 2009. Bueno, y por cierto, Bolt, pues, ya en un par de días cumple ya 30 años. Por lo que usted no lo sabía, esta hay más información, la puede usted encontrar en Todo Deportes. También, pues, hay varias fotografías sobre las diferentes disciplinas, como canotaje, triatlón, los 400 metros con vallas, el lanzamiento de bala. Toda esta información usted la puede encontrar por aquí. Y como decíamos al inicio del noticiero también, pues, nuestro atleta Charles, pues, vence sin miedos. Tuvo un alto desempeño también en el pentatrón, especialmente en Esgrima. Y, bueno, muchos atletas nacionales, cinco en especial, pues, bueno, van a marchar en esta oportunidad. Un nuevo reto el día de hoy. Serían, entonces, en la disciplina de 50 kilómetros y también de 20 kilómetros. Son, entonces, tres chicas y dos chicos, entonces, los que nos van a representar el día de hoy. Y, bueno, también muchas fotografías, mucha información. También se habla un poco más también de la liga que inicia el día de hoy. Así que tiene usted mucho que leer y mucho que enterarse también sobre las Olimpiadas. Recuerda, ya el domingo se terminan, así que, pues, hay que enterarse de todo lo que se pueda. Y, bueno, en nuestro segmento del deporte nacional, también destacamos la agenda de los últimos deportes donde nuestro país tendrá participación en los Juegos Olímpicos de Río que entran ya en su recta final. Aquí la información. Este viernes y domingo finaliza la participación de la delegación guatemalteca en la edición 31 de los Juegos Olímpicos Modernos, los cuales se realizan en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. A las 5 de la mañana arranca la marcha atlética con la distancia de los 50 kilómetros. Jaime Daniel Kiyuch y Mario Brand son los que saltarán a la competencia. Mientras Eric Barrondo quedó descartado por lesión, esta distancia finaliza alrededor de las 9 y 20 de la mañana. A las 7 continúa el pentatrón moderno con Isabel Brand en la disciplina de natación, ecuestre y la prueba combinada, tiro-carrera. Esta durará casi todo el día y finalizará alrededor de las 5 de la tarde. A las 11 y media será el turno de las damas en la marcha atlética. Ahora en la distancia de los 20 kilómetros, Mirna Ortiz de Barrondo, Mayra Herrera y Maritza Poncio son nuestras cartas nacionales. La misma durará aproximadamente una hora con 15 minutos. El sábado a partir de las 7 de la mañana continúa el pentatrón, ahora con Charles Fernández y las finales de esgrima, natación, equitación y la prueba combinada. La misma finalizará alrededor de las 5 de la tarde. El domingo concluye la actividad de Guatemala con la prueba del fondo más exigente, el maratón, donde José Amado García buscará despedirse de este deporte en sus cuartos Juegos Olímpicos. Además tendrá como compañero a un debutante, Juan Carlos Trujillo. La misma inicia a las 6 y media de la mañana y finaliza alrededor de las 9 y media. La ceremonia clausura está contemplada a las 3 de la tarde en el mítico Estadio Maracana. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Y bien, tenemos más información para ustedes, pero vamos a ponerle el medallero en pantalla para que usted sepa entonces cómo van estos países y siempre en la cabeza va Estados Unidos con 100 medallas. Luego pues China y Reino Unido también van entonces en estos puestos en el primero y segundo tercer lugar con 56 y 58 medallas. Mientras usted ve el medallero de los demás países también, les comentamos que justo ahora, pues nuestros atletas nacionales Jaime Daniel Kiyuch y Mario Brand pues ya están compitiendo en los 50 kilómetros de marcha y pues van, Jaime Kiyuch va en el puesto 23 y Mario Alfonso actualmente va en el puesto 65. Vean nada más, pues ahí vamos entonces, ¿verdad? Desde aquí les enviamos las mejores vibras, que son algunas de las imágenes que tenemos ahora en pantalla y bueno, pues lo mejor para ellos. Y recuerden también, pues las otras 3 señoritas, otras 3 atletas participarán ya en la disciplina de 20 kilómetros, eso será más adelante y la información la tendrá usted aquí en Guatevisión, por supuesto. Vamos bien, vamos bien. Recuerden entonces ya el domingo se nos acaban los Juegos Olímpicos, pero bueno, también hay mucha información sobre el fútbol, seguramente a usted le gusta. Aquí tendremos informado. Vamos con más. Gracias a Pedro Chandeano, la información del deporte no puede faltar, sobre todo los viernes, que se nos viene un fin de semana bastante cargado. Exacto, y especialmente ahora que guatemaltecos nos están representando, vamos a estar muy pendientes del desempeño en la marcha de los guatemaltecos y otros atletas que aún permanecen ahí vivos, dispuestos a darnos todo claro en las Olimpiadas 2016. Desde la mañana con 40 minutos, y usted nos acaba de sintonizar, tenemos a continuación noticias de Guatemala y el mundo. ¡Gracias!